El gen ciudadano consiste precisamente en ese gen que nos permite ser buenas personas, en pensar en los demás antes de nosotros mismos. ¿Ah sí? ¿Y dónde lo compra? ¿Dónde uno inscribe? No hay que comprarlo ni inscribirlo en ninguna parte, hay que activarlo, para pensar antes de actuar, para respirar antes de decir groserías y para ponernos en los zapatos a los demás. ¿Qué pasa si no me quedan buenos? Nos tiene que quedar buenos, tenemos que construir los de la diferencia, para eso nuestro gen ciudadano. Ya sabes, activa el gen ciudadano. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando?